¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Juanito! ¡Bien, Juanito! ¡Juanqui! 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 ¡Eso, Juanqui! ¡Ve! ¡Otra vez, otra vez, Juan! ¡Presiona, presiona! ¡Puele, Juanqui! ¡Puele, Juanqui! ¡Puele, Juanqui! ¡Ya va a venir! Ya se puede, Juanito! ¡Puedes correr! ¡Eso es lo principal! ¡Ya vete de la casa! ¡Ya vete, Nando! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Ahhh! ¡Qué buenísimo! ¡Ya está muy bueno, cheto! ¡Vamos ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, chico! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!